Real Madrid siempre ha buscado traer los mejores jugadores del mundo y a la vez tiene también la mejor cantera del mundo. Todo el mundo no puede llegar al primer equipo y todo el mundo no tiene hueco en el primer equipo. Eso se entiende y la vida no acaba en Real Madrid.